El colectivo de mujeres Diana Morán quiere denunciar enérgicamente la criminal represión que se desatara por parte del gobierno de Ricardo Martineni contra la población Nove Bugle a raíz de la lucha que ellos inician o continúan por el cumplimiento de los acuerdos de febrero del 2011 que hace referencia a eliminar o excluir el tema de la minería y el tema de las hidroeléctricas de la comarca Nove Bugle y áreas aledañas. Como es sabido hasta la fecha hay tres personas muertas, un número indeterminado de detenidos que hubo, desaparecidos y heridos. A ello nosotros tenemos que sumarle el hecho de que la participación de la mujer en esta lucha justa por parte del pueblo Nove se convirtió en un blanco de violencia de género por parte del Estado dentro del marco de la violencia sexual, la tortura sexualizada, la violencia física y psicológica. Las compañeras Nove han sido víctimas de agresiones verbales y físicas que se suceden sin cesar desde el momento mismo que inician los enfrentamientos y que no cesaron desde que fueron detenidas hasta que fueron liberadas por los acuerdos posteriores. Los excesos de los antimotines y el senafrón en el testimonio de las mujeres Nove Bugle da cuenta de la flagrante violación de los derechos humanos cometidos por el gobierno de Martinelli, violencia sexual, golpes, manoseos y amenazas. Además, las compañeras han señalado en diversos medios de comunicación social que temen por represalias contra ellas, contra las niñas y contra sus familiares con lo cual se vive un nefasto proceso de revictimización de las mujeres y niñas sometidas a la prepotencia de la autoridad. Estos hechos revelan una clara violación de la obligación que tiene el Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer relacionada específicamente en la Convención Belén-Dópará. Frente a ello, cabe preguntarse ¿qué dicen las autoridades respectivas frente a esta situación de velar por el cumplimiento de leyes nacionales y convenios internacionales contra la violencia de la mujer? El silencio los hace cómplices, indudablemente, de estos atropellos. ¿Y qué decir de la diputada Maricín Bayarino declarada con justicia y claridad como persona no grata para, particularmente, para la comarca en Ove, pero al pueblo en general y las mujeres en general? Maricín Bayarino ha sido condenada justamente por la comunidad nacional por tus nefastas declaraciones. Estos hechos revelan que estamos viviendo situaciones de horror que han tenido que vivir las mujeres en Ove, que luchan por su derecho a la vida digna, negada por el gobierno y sectores de poder económico, fuertemente con intereses respecto de la minería e hidroeléctricos, y nos llevan a exigir que se realice una investigación imparcial. Hacemos un llamamiento a una investigación imparcial, aunque lamentablemente vemos que la Administración de Justicia está claramente identificada con el gobierno central. Y necesitamos que se encarcele a las personas vinculadas a estos hechos nefastos, los que actuaron de hechos y los actores intelectuales. Por lo tanto, condenamos al señor Gustavo Pérez, quien no solo lanzó la más salvaje represión contra la población indígena por parte de la Policía Nacional, sino tuvo el descaro y la desfachatez de pedir aplauso para estos abusadores. Exigimos, por lo tanto, con mucha fuerza, con mucha moral y con mucha interesa, la destitución, nos unimos al llamado de la destitución de José Raúl Molino, de Gustavo Pérez, los cuales, junto a Martinelli, deberán ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y les va a quedar pendiente esta sanción. Estas son las declaraciones por parte del colectivo Diana Morán respecto a esta situación de violaciones reiteradas contra las compañeras en OVE. Muy buenas tardes, compañeros presentes. Mi nombre es Miriam Rodríguez, mi compañera que está conmigo, que vinimos de diferentes sectores. Yo, a nombre de las mujeres que fueron maltratadas, violadas, golpeadas, yo denuncio al gobierno y a las diferentes autoridades de los corregimientos que estuvieron presentes y dieron la orden para que no golpearan ese día. Denunció compañeras pequeñas, menores de edad, que fueron violadas, niños golpeados, y señores ancianos que no tuvieron la policía de Panamá, la policía no tuvieron este... Reparo. Reparo y golpearon, masacraron. No es la primera vez que lo hacen, lo hicieron en Changuinola. Tengo un hermano que fue afectado de los ojos, perdió la vista. Denunció al señor José Raúl Molina, al ministro, al presidente de toda la masacre que ha pasado en la comarca. Las mujeres, los niños, las jóvenes, el único responsable es el presidente, porque él fue quien dio la orden. Dicen que los indios son como hormigas, pero si no hubiera indios, yo creo que aquí en Panamá no hubiera producción ni nada de dinero, porque si indios, no hay pueblo. Este, como quien llega, no viro, y es, en, 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 muy buenos días, este, respetados compañeros que está presente y que nos escuchan. quisiera dar, darle o exigirle una justicia a favor de las mujeres indígenas de la comarca y a nivel nacional. cuando se hizo manifestación, este, mucho, mucha gente, este, criticaba que por qué la mujer tenía que estar con los varones ahí manifestándose también, que nosotros, nosotros éramos brutos. esa no es la razón. Nosotros, como indígenas, las mujeres, hasta donde yo sé, las mujeres, todos tenemos derecho a manifestarnos de lo que no nos parezca bien en toda ocasión que no presente. En ese caso, este, hubo abusos sexuales y, y de maltrato, maltrato de las mujeres indígenas que, que salieron a la calle a manifestarse en contra de la explotación minera y hidroeléctrica en la comarca. Este, si, si ponemos a menos lo que es derecho de la mujer, cuál es el derecho de la mujer, ser respetada en cualquier momento, decisión a donde esté. Y, eso tenemos que, ver eso, analizar eso. El presidente de la República, Martinelli, debe, debe revisar ese derecho de la mujer, cuáles son los derechos de la mujer a donde esté. Él debe analizar eso, ver eso. Si, si él dice que nosotros indígenas, nosotros somos brutos, tontos, como él lo dice, yo me pareciera que no es así. Porque, hasta mi punto de vista, yo sé que Martinelli, sí, él sí es un bruto. Porque, si él no fuera bruto, él no permitiría que maltratara a nosotros indígenas, a la mujer indígena de la comarca, porque nosotros también tenemos derecho a exigir y a pedir peticiones al pueblo de lo que no nos gusta. En esa parte, todo maltrato y abusos sexuales que se hubo en la comarca, yo pienso que la responsabilidad es de Ricardo Martinelli, presidente de la República. y hasta, y lo que sí yo quiero es que Martinelli y José Raúl Molino ya no pueden estar en ese puesto que está ahorita mío, porque él es un asesino, como lo llamamos aquí, a donde nosotros nos manifestamos. Hubo muerte en San Félix, en Orgocito también, que cuántas mujeres no fue maltratada por Antimotín. Pero yo pienso que eso no nos está permitiendo, está violando derechos de las mujeres que existen en Panamá y no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Y ese derecho, ¿quién lo está violando? Ricardo Martinelli, el que no es presidente, ya yo no lo, nosotros no lo consideramos presidente, nosotros lo consideramos como un asesino. Y José Raúl Molino, son unos, gente violadora de la ley y de las mujeres indígenas y de las mujeres nacionales y mundiales de Panamá, de todo a nivel nacional. Yo pienso que debe haber justicia en esa parte. para el pueblo que sezone el pueblo, para el pueblo la liberación. ¡Liberación, liberación, liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Liberación, liberación!